El Barcelona puede dar un gran paso hacia su clasificación para octavos de la Liga de Campeones si vencen el Camp Nou al Rubik's Kazan. En los Blaugrana solo es baja por lesión al francés Thierry Henry, por lo que Guardiola dispondrá del resto de su once de gala. El técnico Coulé habló de la importancia del encuentro. El grupo sigue siendo muy complicado. Si es cierto que ganando mañana damos un paso importante, porque tener siete puntos en tres partidos es un paso importante. Estaríamos a tres o cuatro puntos de la clasificación para octavos. Por tanto mañana es vital conseguir la victoria. El que posiblemente será la partida, aunque se había barajado darle descanso, será Leo Messi. El argentino fue duramente criticado por los medios de comunicación de su país por el juego desplegado en la selección. Y también pasó desapercibido el pasado sábado en Valencia. Yo he visto pocos, pero pocos con más personalidad que este. Pocos. Pocos que en la dificultad digan, chaval es darme el balón que yo aquí os resuelvo. Pocos. Un tío que es bueno pero también puede jugar mal. No va a romper. Tarde o temprano volverá y más temprano que tarde volverá a ser el que es. Respecto al equipo ruso, ya puso contra las cuerdas al Inter de Milán en el encuentro disputado en Rusia en la segunda jornada. En sus filas destacan el veterano Shemak o el argentino Chori Domínguez. En la liga doméstica se encuentran en lo más alto de la clasificación, en plena lucha con el Spartak de Moscú, al que sacan un punto. En el otro encuentro del grupo, el Inter recibe a Dínamo de Kiev en San Siro con la moral alta después de haber goleado al lleno a domicilio por 0 a 5. Los italianos deben ganar para no complicarse la clasificación para octavos, ya que solo tienen dos puntos en su haber. Aunque Mourinho no parece preocupado. Quedan cuatro partidos en juego, con doce puntos todavía por disputar, por lo que este partido no es decisivo. Es importante porque puede darnos confianza o hacernos sentir la presión. Pero después del partido de mañana todavía quedarán tres partidos por jugarse, lo que significa que quedarán nueve puntos en juego. A día de hoy tenemos dos puntos y con once o doce el equipo se clasifica. El Inter espera que todo pueda ser de la partida y esté recuperado de la lesión que le impidió jugar el fin de semana, ya que el técnico portugués no puede alinear a Balotelli, expulsado en cazar.